¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4. Sí, yo sé que se me escucha la voz un poquito más grave de lo normal, pero no puedo hablar como normalmente lo hago porque... No sé con qué carajos me lastimé ayer o antier la encía junto a la muela y la tengo demasiado inflamada. Y si empiezo a hablar como suelo hablar en los videos, me duele. O sea, no me voy a lastimar más, sino que me duele. Así que, para aguantar un poquito más, voy a hablar con mi voz normal, que es esta. O sí, o sí, o sí, aunque no lo creas. Esta es mi voz normal, mi voz ordinaria. Sí, normalmente yo cuando hablo esta es mi voz común. Así que nada, continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. En donde... Bueno, me dijeron en el episodio anterior que sí se me pasó agarrar la cosa esta para curar al doctor que está mutado. Así como estos tipos que están en el filtro. Pero no sé en dónde está. Y en realidad ni siquiera me acuerdo qué es. Si es una nota de investigación, un cassette de investigación o una jeringa. Algo debe de ser. Y me dijeron que sí se me había pasado, que sí está aquí en el laboratorio. Así que la tengo que encontrar. A Wiwi, a Wiwi la tengo que encontrar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estará? En serio que yo me acuerdo que busqué en todos lados, pero a lo mejor es alguno de estos objetos que no le puse mucha atención. Mira, esto dice aplicador. No creo que sea esto. Vaso de agua. Vaso de agua. ¡Wow! Yo pensé que los vasos eran de cristal, pero no. Ahora resulta que son de agua. No, no. Es un pequeño chiste que yo siempre hago cuando alguien me pide. Oye, ¿me das un vaso de agua? No, no tengo vasos de agua. Tengo vasos de vidrio. Si quieres te puedo dar un vaso con agua. Que es diferente. Es una tontería mía, ¿no? Es una tontería mía. Disculpen. Ya saben que me duele la muela y cuando me duele la muela pues digo... ¡Ah, suero experimental! ¡Es esto! ¡Llévale el suero a ver! ¡Uh! ¡Lo encontré! Vaya, pensé que me iba a tardar una eternidad en encontrarlo, pero no. Ya tengo el suero. Muchas gracias por dejarme en los comentarios. Es que por eso les insisto tanto en que dejen su comentario porque hay muchos de ustedes que me dejan consejos bastante buenos que me sirven para los gameplays. Yo no sé todo acerca de Fallout 4. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han terminado. Ya conocen la historia. Y es muy bueno que me dejen su comentario para que me ayuden en estas situaciones en las que yo no sé cómo hacerle, ¿no? Ahora, el asunto es que yo les había dicho en el episodio anterior que iba a tratar de buscar la salida de este laboratorio o de este sitio, pero no puedo. Ahorita lo que tengo que hacer es cumplir con este objetivo de ir a buscar a los directivos o no sé qué. A la gente importante, ya saben. A la gente supervisora de aquí, de estos territorios. Y al parecer aquí tenemos a uno. Este tipo de la bata, verde, tipo... Es genial tenerte con nosotros. Es tipo Dalai Lama, pero color verde. Eh, Clayton Holdren. A ver, ven para acá. Clayton. Hola, Doc. Hola. Te doy la bienvenida. Me alegra tenerte aquí. Doctor Clayton Holdren, jefe de la división de biociencias. Estoy impaciente porque veas lo que estamos haciendo. Es algo asombroso. Órale. No, pues algo... Algo asombroso. Está buenísimo, Doc. Que a ver, me interesa. Ya lo veremos. Me reservaré la opinión hasta que sepa algo más. En ese caso, deja que te explique brevemente lo que hacemos aquí. Está bien. Como su nombre indica, la división de biociencias se especializa en campos como la botánica, la genética y la medicina. Nuestra directriz más importante es la de asegurar la salud y el bienestar de todos en el instituto. Para ello, cultivamos variedades especializadas de flora con fines alimentarios y medicinales. Incluso contemplamos la idea de concebir vida animal sintética. Habrás visto a los gorilas. Por ahora solo es un proyectito secundario, pero su potencial es interesante. O sea, ¿cómo? ¿Los crean a partir de las moléculas o son robots? Ya no entendí. ¿Los gorilas no son reales? ¿Los gorilas también son synths? Pues sí, lo son. Ah, carajo. Para juzgar por tu región, hemos hecho un buen trabajo para que parezcan reales. La iniciativa sigue en una fase preliminar, pero las posibilidades son prometedoras. Creo que ya te he robado bastante tiempo, pero debo preguntar... ¿Has decidido unirte a nosotros? Aún no sé. Estos tipos están medio locos. ¿Quieren convertir todo el mundo en robots? ¿Qué les pasa? Cuidado médico. Gorilla Sins. De momento vale. ¿Necesitas ayuda? Por ahora nada. Gracias. Pues cuídate. Ya cumplí con mi primer objetivo, que es conocer a este. Y ahora, de este lado, tengo que conocer a otra persona. En serio. No me gusta demasiado hablar con mi voz seria, porque esta es mi voz seria. Ya sabes, cuando el perro se hace popó adentro de la casa y le tengo que hablar seriamente, esta es mi voz así de... ¿Por qué te hiciste popó? Esa es mi voz. No me gusta mucho hablar así en los gameplays, porque saben que yo soy un poco más explosivo cuando juego, y no porque lo prepare, sino que por naturaleza así me sale. Cuando juego y me divierto, cuando me divierto platicando con alguien o grabando, pues así me sale la voz espontáneamente. Hola, señora. Hola. Soy nuevo por aquí. Necesito que me explique alguna... ¡No se vaya! Señora Dalai Lama, venga para acá. Sí, aquí estoy. Ay, mi muela. Ay, me duele. Si no es sin discreción preguntar, ¿qué ha sido lo que te ha hecho seguir adelante? Eh, perdón por los lamentos. Es que yo pensé que hablando un poquito más serio no me iba a doler la encía, pero sí me duele. No es la muela la que me duele, me duele la encía y la tengo demasiado inflamada. Quiero encontrar a mi hijo. No, pues de hecho ya lo encontré. ¿Por qué preguntas? Voluntad de supervivencia. Supongo que todavía no quería morir. Es comprensible. La voluntad de sobrevivir es el instinto humano más básico. Ah, claro. Te haré un breve resumen sobre la división de instalaciones. Luego resolveré cualquier duda que puedas tener. Como puedes adivinar, nos encargamos de que los sistemas mecánicos y eléctricos del instituto funcionen. Mantenemos y mejoramos todos los sistemas que posibilitan la vida y el trabajo en un lugar como este. Tenemos muchas máquinas tras estos muros que reciclan el aire y el agua. Sí, yo me di cuenta. Que proporcionan electricidad a los laboratorios y alojamientos. Nuestro trabajo quizás no sea tan emocionante como el de los otros departamentos. Pero sí igual de importante. Bueno, pues ya que estás aquí y has hablado con padre, asumo que estás a bordo. Ah, no sé, pero mire, usted es doctora, ¿no? Yo tengo una duda, ¿sabe, doctora? Ahorita me duele la muela. Me lastimé con algo la encía y me duele. ¿Qué me recomienda? Ah, necesidades energéticas. De momento vale. Ahorita no me interesa lo que están haciendo. No me está simpatizando mucho. Les voy a ser bien sincero. La gente de aquí del instituto no me está simpatizando demasiado que digamos. Están demasiado aficionados a los robots. Y quieren llenar el mundo de robots. Eso, quieras o no, es peligroso. Porque se puede crear, después de haber pasado un apocalipsis. Con la situación esta de las bombas atómicas y nucleares y todo este show. Terminar este apocalipsis para después comenzar un apocalipsis tipo Terminator o tipo Matrix. Pues estaría todavía peor. No sé qué piensan ustedes. Esa es mi forma de pensar. Siempre tener así demasiadas máquinas trabajando no es muy buena idea. A ver. ¿Por qué hay tanta gente hablando? Escuchen. Toda la gente está hablando al mismo tiempo. Aprendan. Aprenda a callarse, pelón. A ver. Señor Dalai Lama. Este sí parece más Dalai Lama. Parece más Dalai Lama. Y no es por nada. Pero este parece latinoamericano. Vean. Parece como mexicano. Porque es de piel un poquito más morena. O sea, no que todos los mexicanos seamos morenos. Pero se le ve como que raíces más latinas. O no sé. Igual árabes. O lo que sea. Hola, señor Justin. Voy a ser sincero contigo. Vamos a vigilarte estrechamente las próximas semanas. A pesar de tu relación con padre, no dejas de ser algo desconocido. Seguro que lo entiendes. No habrá ningún inconveniente, ¿verdad? Ah, no, no, no. ¿No te fías de mí? ¿Por qué? ¿No te fías de mí? Oh, nada personal. Es que no confío en nadie. Bueno, padre me ha pedido que te explique brevemente lo que es la agencia de retención de SINTS. Nuestra principal misión consiste en recuperar a los SINTS fugados que se ocultan entre los humanos de la superficie. Ok. Fuga de SINTS. ¿Y por qué se fugan? ¿Por qué querrían escapar los SINTS? Los SINTS no ansían. Tal vez parezcan seres humanos, pero son máquinas. En cuanto al motivo de su fuga, todavía está investigándose. Nuestra principal baza es el cazasins, un tercera generación programado para operar en la superficie. Los cazasins cazan y recuperan a los SINTS fugados del instituto. Son muy autosuficientes y están adiestrados en combate, infiltración y rastreo. En resumen, los cazasins son implacables. Pero deduzco que ya lo sabes puesto que te has encontrado con uno. Es más, me gustaría saber cómo lo derrotaste. De un bazucazo. Ha sido útil. No era la primera vez que luchaba. Aún así, un cazasins supone algo más que un rival para un mero combatiente. Habrá que pedir a robótica que diagnostiquen exhaustivamente toda la línea de producción. Como si no tuviéramos suficientes quebraderos. Vale, si no necesitas nada más, volveré al trabajo. Ahí está. Ahora puedes realizar viajes rápidos hacia... Rápidos hacia o desde el instituto. Muy bien. De momento vale. Por ahora nada. Gracias. Muy bien. Al parecer, toda mi función en este sitio está completada. Células de fusión. Me las llevo. Gracias. Uy, estas parecen núcleos de fusión. Si pudiera llevármelos, tendría más para mi... Para mi servoarmadura que llevo puesta. Pero, pues... Nada. Vámonos. Ya puedo hacer viajes fuera del instituto. Así que vámonos directamente a llevar las cosas a... A la hermandad. Que no sé... No sé si estaré tomando la decisión más. Es que en este tipo de juegos... La decisión que tomes no siempre es la decisión correcta. Sino que... Sino que hay muchas decisiones. Y a algunos le puede parecer correcta una decisión. Y a otros les puede parecer más conveniente otra. A fin de cuentas, el juego te permite elegir a ti la decisión que tú quieras. Para... O lo que a ti se te haga más conveniente. Que te valga lo que digan los demás. Que no, la cagaste. Te hubieras ido con los de... Con los del ferrocarril. O con todos ellos. No. Tú toma la decisión que tú quieras. Por eso el lema de este canal es... Jugamos como queremos. ¿Qué chiste tiene jugar si tienes que hacer lo que otros te van a decir? No, no, no. Tú juega como se te pegue la gana. Y desespérate cuando cargan los juegos. Como yo, así ahorita, mira. Ya lleva como 30 segundos cargando el mugroso juego. Y no me teletransporta. ¿En serio que me duele la muela? Cada vez que hago una expresión demasiado fuerte... Me empieza a doler la muela. Tengo que ir al dentista. No, ¿por qué? Al dentista. No, no quiero. Bueno. No me va a quedar de otra. Lo siento mucho. ¿Dónde aparecí? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena onda! Me teletransporté así bien poderoso. Tipo Mega Man. ¿Tú quién eres? Tú no eres la tipa que estoy buscando. Estoy buscando otra tipa que tiene servoarmadura. Pero no tiene casco. ¿Dónde estarán? ¿No la han visto por aquí? Ah, ya la encontré. Oiga. Oiga, ya encontré su holocinta. Tenga. Toma la holocinta, supervisora. Espero que los datos merezcan la pena. Gracias. Me alegra ver que sigues de una pieza. No tenía nada claro qué te haría el interceptor. Ah. ¿Te sorprende que siga con vida? ¿No esperabas que sobreviviera al viaje? El interceptor de señales es un dispositivo que se me escapa. Esperaba que lo lograras, pero me cuesta confiar en la tecnología que no comprendo. Hablando de tecnología que no comprendo, le llevaré la holocinta al supervisor Quinlan. Me muero por saber qué hay dentro. Disparando a ciegas, revelar una vulnerabilidad. Esperemos que revele un punto débil en sus defensas. Ese sería el mejor de los casos. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, a ver qué consiguen los escribas de Quinlan. Seguro que el instituto ha encriptado a fondo los datos, así que costará bastante descifrarlos. Después habrá que ver qué tenemos. No hay modo de saber qué hemos sacado de su unidad central. Mientras tanto, tienes que cumplir la misión de reclutar a la doctora Lee. Creo que el maestre Maxon te dio todos los detalles. Buena suerte, caballero. Pues, de hecho, creo que ya la tengo reclutada. Lo único que tengo que hacer es ir a hablar con el maestre Maxon. Que creo que está arriba en el avión, en la nave esta. Y si no, está por aquí abajo. A ver. Oiga, ¿ha visto al maestre Maxon? Lo necesito, lo ocupo. Lo ocupo con urgencia. Debe estar aquí adentro, eh. Según el mapa. A ver, para no fallarle. Déjenme checarlo aquí. Y creo que sí va a estar arriba. No, a ver. Igual me estoy equivocando. Igual y me estoy equivocando. No, sí va a estar arriba. Va a estar arriba en la nave. Vamos a hacer un viaje rápido acá. Que igual podría subirme utilizando uno de los aviones que están allá afuera. Uno de las naves que están allá afuera. Pero no. Si yo puedo teletransportarme, ¿para qué utilizar tecnología obsoleta? Yo estoy más allá de sus niveles. Sí, y estoy más allá de sus niveles. Yo me teletransporto. Tengo acá mis relaciones con el instituto. Es que podría ser una buena idea quedarme con el instituto. Porque su tecnología, la verdad, es muy buena. Lo malo es que la están empleando de forma muy estúpida. Eso de querer hacer robots para llenar la tierra. Pues no. No me agrada. A ver. Está de nuestro lado. Me he convencido de que el enemigo es el instituto, no la hermandad. Bien hecho, caballero. En cuanto llegue la doctora Lee, la interrogaremos a bordo del Prequen. Lleva una década sometida a la influencia del instituto. Y no podemos correr ningún riesgo. Pasemos a otros asuntos. Gracias al éxito de la misión de reconocimiento, es hora de pasar a la fase siguiente de las operaciones. Quiero que te reúnas con la supervisora Ingram en el aeropuerto. Necesita que la ayudes en un proyecto especial. De nuevo, caballero. No dejas de impresionarme. Puedes retirarte. Claro que te impresionas. Hago todo lo que no hacen esta bola de inútiles de aquí. Ni siquiera tú. Tú no haces nada. Solo das órdenes. Yo soy el que estoy haciendo todo. Todo lo que ustedes no pudieron hacer en siglos y siglos de su existencia. Yo lo hice en un ratito. Fui, saqué toda la información. Y he regresado con vida. Y con poder. Y con un montón de información. Ahora, una cosa más me falta por entregar. Ya le entregamos la cinta. La holocinta a la tipa esa de la servo armadura. Ya le dijimos a Maxon que tenemos de nuestro lado a la doctora. Y ahora me falta otro favorcito más que pagar. Ah, pero porque siempre. Porque siempre cambio la pestaña. Por acá. Aquí está la cueva. Cueva rocosa. A ver. Por aquí me aparece un objetivo. Igual ya no está en su cueva el señor este. ¿Pudiera ser? No. Sí. Sí está en su cueva. Tiene que estar en su cueva. Vamos a hacer un viaje rápido hasta este punto. Y voy a hacer el corto en el video porque se va a tardar un siglo en cargar este juego. Hola. Doctor. Ya llegué. Ya le traje su medicina. Hola. ¿Cómo están abetralladoras? No me disparen, por favor. Vengo en son de paz. Yo no hago nada. Doctor. Traje su medicina. Salga. Aquí está. Lista para... Uy. Qué doctor sote. Bueno. Me alegro de que el repetidor no te ha... A ver. Funcionó. El interceptor ha funcionado. Era tosco, pero funcionó. Increíble. ¿Y el suero? ¿Has encontrado el suero? Ah. No lo encuentro. De veras le puedo decir que no lo encuentro. Sería tan... Llegaría yo a ser tan malo a este punto en el que tengo el suero aquí en mis manos o en mi mochila. O no sé dónde guarda sus cosas este tipo, pero... Tener el suero y ser capaz de decirle en su cara al doctor. No lo encontré. No lo encontré, doctor. No. Yo no soy ese tipo de persona. Aquí está. Le puedo decir también. ¿Qué suero? ¿De qué estás hablando? Yo cuando dije que te iba a traer un suero. Pero no. Desgraciadamente tengo conciencia. Y le tengo que dar el suero al doctor porque soy buena persona. Lo tengo aquí mismo. Es el suero. ¡Claro que lo es! Muy bien. Veamos. Veamos. A ver, ¿qué vas a hacer con él? El virus amadurado en el gradiente de densidad. ¿Qué vas a hacer con él? ¡Quiero ver! Las secuencias de intrones recombinados parecen estables. ¿Pero qué vas a hacer? Se han formado cadenas de exones transcritos. Ah... ¿Eso está bien? Eso está... Bien. Lo está. Pero solo hay una forma de saber si madurará. ¿Cuál? Eh... Esta persona está ocupada. Allá vamos. Y se lo va a inyectar. ¿Listo, doctor? Eso... ¡Aguante! ¡Aguante como los meros machos! Sí, aguántese, doc. Aguántese. Funcionará. Yo sé lo que le digo. Funcionará. No te preocupes. Eso espero. Solo debemos dejar que el retrovirus haga su trabajo. Voy a descansar un rato. Vuelve dentro de algunos días o una semana. Ok. Supongo que ya veremos. Sea como sea, has cumplido tu parte del trato. Yo siempre cumplo. Gracias. Yo siempre cumplo. No creo que soy como los políticos. Esos falsos que prometen y prometen y no hacen nada. ¡Ese es mi robotsito! ¿Qué dice? Chóquelas. Ándele. Ahora sí. Pues parece que mi labor ha terminado en este sitio. Me queda una cosa por hacer. Pero primero tengo que salir de... De este sitio. Yo ya le cumplí a todos. Les prometí que iba a traer una holocinta. Les prometí que iba a convencer a la doctora. Y les prometí que iba a encontrar el suero. Y todo lo encontré. Todo salió bastante... ¡Uf! Acaba de aparecer una cosa bastante fea. Justo enfrente de mí. No se puede viajar mientras tengas enemigos cerca. Me lleva la chiripiorca. El sanguinario. Bueno. Entremos al laboratorio. A ver si entrando y volviendo a salir... Desaparece el tipo este. A ver. Entro. Vuelvo a salir. Si no voy a tener que aventarme una pelea con el riesgo de morir. Ya desapareció. Antes de que aparezca. Antes de que aparezca. Vamos a hacer un viaje rápido. A ver. Aquí tengo otra misión que es hablar con la... Con la tipa de la servo armadura. Es esta. Así que hay que hacer otro viaje rápido. Hacia este sitio. Yo les he cumplido a todos. Tengo mi conciencia tranquila. Porque aunque tal vez todavía hay una pequeña probabilidad de que los traicione. Y me quedo con el instituto. Como lo dijo mi mono. Tengo la mente abierta. Yo todavía no tomo una decisión al 100%. No estoy 100% seguro de quedarme con la hermandad. Ni tampoco de unirme al instituto. Pero todo puede pasar aquí en el canal. Ustedes saben que muchas veces pasan cosas inesperadas. Acontecimientos que uno no planea. Pero puedo tomar la decisión de quedarme con el instituto. Y a la mera hora traicionar a la hermandad. O viceversa. No sé. Necesito más pruebas. A ver quién es el que me convence más. Definitivamente si me quedara con el instituto. Viviría más feliz. Porque conquistaríamos el mundo. Etcétera, etcétera. Yo sé definitivamente que si yo no estoy con la hermandad. Ellos no van a poder conquistar el instituto. En pocas palabras. El equipo que gana es el equipo que me tiene a mí. Ya saben. No es por ser. ¿Cómo se llama esto? No es por ser ególatra. Ni nada de eso. Pero es la realidad. El equipo que va a ganar es el equipo que me tenga de su lado. O al menos eso pensaría yo. Tienes ganas de ponerte manos a la obra con el nuevo proyecto. ¿Cuánto te ha contado Maxon? No sé. A ver. Ganar la guerra. Eso es importante. El secretismo del proyecto. Nada. Ganar la guerra. Sea lo que sea. Seguro que ayuda a aplastar al instituto. Así es. Pero antes tenemos mucho trabajo por delante. ¿Cómo cuál? Es por aquí. A no ser que no veas tres en un burro. Te habrás fijado en que hemos levantado una estructura en la pista. Maxon y Kells han estado buscando algo que juegue a nuestro favor en el enfrentamiento contra el instituto. ¿Mutantes gigantes? Puede que el individuo sea un titán. Pero no está preparado para luchar. Ahí es donde entra nuestro nuevo proyecto. ¿Cuál proyecto? A ver. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo, mujer. Que yo lo quiero saber. No soy chismoso ni nada. Pero quiero saberlo. Anda, cuéntame. Oh. ¿Y este laboratorio? Dame un beso. Anda. Juntamos nuestros pechos. ¿A dónde vas? Dame un beso. Anda. Y junta tus pechos con los míos. Anda. Juntamos los pechos de nuestras armaduras. No sé exactamente. Necesitamos que nos ayudes a que Liberty Prime vuelva a estar completamente operativo. Sí, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué es exactamente lo que necesitas? Tal vez deberías escuchar las órdenes. El robot no va a construirse solo. Supervisor. Necesitamos que nos ayudes a que Liberty Prime vuelva a estar completamente operativo. Pero como, ningún problema, me ayuda, hará falta un milagro. ¿Que os ayude? No tengo ni idea de reparar robots. Será mejor que dejemos las reparaciones a los escribas. Tú ocúpate del trabajo de campo. La buena noticia es que ya hemos instalado casi todas las piezas de Prime. La mala es que necesitaremos algo más que remaches y soldaduras para que vuelvan a funcionar. El primer problema es la CPU. Es muy frágil y cada vez que intentamos alimentarla, salta. Ok. Tiene que haber alguna forma. Tiene que haber alguna solución. Me ocupo del mantenimiento del Pridwen y pensaba que sería facilísimo. Aunque deteste reconocerlo, los sistemas energéticos de Prime se me escapan. Por suerte, convenciste a la doctora Madison Lee para que volviera a la hermandad. Pertenecía al equipo de diseño de Liberty Prime hace poco más de una década. Ya he hablado con ella, aunque se muestra reacia a trabajar en Prime. Si la convencieras para que nos echara una mano con el sistema energético, pondríamos en marcha al grandullón. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre me agarran de su gato en todos los juegos y quieren que yo convenza? ¿Quieren que yo traiga? ¿Quieren que yo mate? A ver, ¿quién se creen ustedes? ¿Piensan que soy un multitareas o qué? Bueno, esta gente no sabe respetar a una persona valiosa como yo, pero... Por lo menos, estamos casi listos para la batalla. Todavía ni siquiera sé si me voy a unir a la hermandad, pero ya los estoy preparando a la batalla. Como sea, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy, porque ya no aguanto mi encía, la verdad. Yo quisiera seguir un poquito más con el gameplay, pero ya no aguanto el dolor de mi encía. Y para no batallar, hasta aquí voy a dejar el gameplay. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. Báilale, albóndiga. Báilale. Sigue. Sígueme. Dale vueltas así. Aprende, mendigo perro estúpido. Aprende a hacer un truco o lo que sea. Lo único que sabes hacer es hacerte el muerto. Es el único truco que se sabe este perro. Nos vemos la próxima. ¡Chau!